Estamos recorriendo la semana pasada, estuvimos en Libertador, Fraile, Calilegua, Perico, recorriendo algunos barrios de capital también. Ayer en Susque ya empieza a funcionar el hospital de campaña en Susque, que ha quedado muy bien. Reuniéndome con los cohes locales, chequeando, punteando un poco cómo está la actividad, cómo va todo el trabajo en el territorio, acompañando también al coronel Aoki, a la ministra Zarapura, la tarea no solo de verificar cómo está el sistema de salud, sino también la tarea social, la asistencia, especialmente familias que tienen adultos mayores, que tienen vulnerabilidad. Así que bueno, hoy recorrimos ahí con el intendente del Carmen también, nos reunimos primero con el COE, como hemos hecho acá con el intendente de Monterrico, hablando y punteando un poco cómo están las cosas, cómo está la tarea, acá el COE de Monterrico viene haciendo una gran tarea, igual que en el Carmen, trabajando con directora del hospital, con la policía, con todas las instituciones, así que se está haciendo realmente un buen trabajo local. Ahora vamos a empezar también a recorrer acá en este barrio. Así que bueno, esto, punteando, chequeando todo en toda la provincia, mañana estaremos en otra localidad. Primero la organización, la información que están manejando los COE, el trabajo de salud, articulando, mirando, es una situación muy compleja, así que para que juntos trabajemos, no solo en implementar los protocolos, sino siempre, como hay un crecimiento de casos importante, se producen fallas en el sistema, en la organización, que hay que estar ajustando permanentemente. Así que bueno, acá hay, más bien ha habido contagios por conglomerados en Monterrico. El tema de Monterrico es que, lo que hablábamos con el intendente, es casi Perico también, Perico y Monterrico son muy hermanos, y en Perico sí vemos una situación, que estuve hablando con el COE el día sábado, que estamos también apoyando, acompañando epidemiológicamente, porque, diría, después de Libertador, Fraile, la zona roja complicada, diría en tercer lugar está Perico, ¿no es cierto? Entonces no hay que bajar los brazos, hay que seguir manteniendo la conducta de la distancia personal y de todas las medidas de protocolo para evitar los contagios.